Bienvenidos a la carpeta de los vergasos Este video es traído a ustedes gracias a Click La tienda especializada en PC Gamers Donde encuentras las compus más toras, laptops, desktops, accesorios y periféricos gamer Búscalos en sus tiendas Perry Roosevelt, Pradera Zona 10 y Pradera Concepción Y en el interior de la república en Chiquimula, Chela, Jutiapa Y en la nueva tienda Interplaza Escuintla La única tienda de electrónicos que le da doble click A la carpeta de los vergasos En la ciudad de Nueva York podemos ver al Ironman Que va ahí volando, se enfrenta a esa ballenota que vuela Chitauri Le pasa tirándonos sus cohetes La ballena hace mierda a un edificio Que se hace tres vergas y los civiles andan todavía afuera ¿Qué putas hacen allá afuera? Ya métanse para adentro cerotes El Ironman se va ahuevado Porque a huevos ahí podemos ver al Hawkeye Que está dándole verga a unos Chitauris con sus flechas La viuda negra ahí encaramada en un cerote ¿Quién no quisiera hacer ese pisado? Ahí podemos ver a esa mamadita Plumaceando a los extraterrestres El Hawkeye ahí con las flechas Hicieron mierda el paul de un carro Cuando de repente se echa una barridita al Hawkeye Aparece el Capitán América Tira la mierda a esos cerotes con su escudo Los Chita, a la verga, fueron electrocutucutados Porque aparece el Thor Y el cerote como que estuviera de goma al pisado Se para Y el Capitán América le dice Oh cerote, ¿qué putas? Y el Thor le dice ¿Qué putas de qué putas? Pero el Ironman le responde ahí volando Que hay un vergaso de cerotes Que después van a ver ¿Qué putas? Y el Hawkeye dice ¿Qué putas de qué putas? El Capitán América les explica De que si quieren ganarle a Loki Tienen que unirse todos Para quebrarles el culo A esos extraterrestres mierdas Cuando de repente Se va apareciendo El Bruce Banner En una moto Que de plano Que se huevió el cerote Porque no se va a comprar Una moto en ese ratito Todos se acercan Para ver ¿Qué putas? Y el Bruce Banner les dice Mucha, perdón Me volví Hulk La vida negra le dice Sí, yo te la vi Estaba grandota Y cabezona A huevos que sí A huevos que sí Le dice ella Yo la vi Estaba rara Parecía un pepinote Cuando interrumpe El Capitán América Para decir Dejen de hablar de palomas El Iron Man dice Yo quería escuchar A ver qué putas Cómo la tiene Y que si se asoma el cerote Y atrás tiene a esa ballena Chitauri Que vuela Que pasa haciendo mierda Las charadas El Thor agarra su martillo Y la viuda negra dice Esa está más grandota Y se acerca el Iron Man La ballena pasa haciendo mierda Los carros que están ahí Mal parqueados El Bruce Banner Con cara de ahuevado Se comienza a acercar El Capitán América le dice Sería bueno que te pusieras Como la gran puta El Bruce Banner le responde Ese es mi secreto cerote Y luego sigue caminando Dramáticamente Se voltea y responde Yo siempre estoy Como la gran puta Y se comienza a transformar En el Hulk Haciendo tres vergas Su camisa Magrego le pega Un talegazo a la ballena Que de una vez Hace que esa mierda Se vuelque Esa babosada Va a caerle encima A los cerotes Cuando de repente Se empieza a destantalar El Iron Man le tira Un su cohete Que se le encaja por ahí Y explota la verga El Capitán América Logra cubrirle el pelo bonito A la viuda negra Los civiles siguen Shuteando afuera Por poquito Se quieban el culo Vayan a guardarse Los Chitauris comienzan a gritar Así como que Culero es nuestra ballena Y el Hulk Comienza a gritar Ahí podemos ver Al Hawkeye Alistando las flechas El martillo bien agarrado De Thor La mamadita ahí Agarrando la pistolita Y al Capitán América Que se mira bien culero Ese es el peor traje Que tiene ese cerote Vemos las calles de Nueva York Hechas vergas Y a Loki diciendo Manden a los demás hijos De la gran puta Y de ese hoyo Comienzan a bajar Otro montón de esas ballenas Y de esos Chitauris cerotes Para volarse verga La viuda negra dice Mucha Y toda la mara Comienza a voltear al cielo El Capitán América Le dice a toda la mara Que putas va a hacer Ustedes tienen que hacerme caso Cerotes Vos Hawkeye Tirales flechas a los culeros Quebrales el culo Iron Man Vos también con tus rayitos Quebrales el culo A los hijos de la gran puta Oíste Cerote Dame jalón Cerote Dijo el Hawkeye Y si le dijo el Iron Man Agarrate bien Cerote Y se lo lleva a volar Para arriba El Capitán América Después le dice al Thor Fijate que se me chingó Un enchufe En mi casa Me puedes hacer huevos Porque vos sabes De electricidad va Y si dice el Thor Y se fue volando Estás bien bonita mamadita Lo que vos querrás hacer Dijimos Hulk Que puta le dice el Hulk Hace pero tres mierdas Todo Y si dice el Hulk Y se va brincando el Cerote Y llega y hace pero tres mierdas A uno de esos Chitauri Contra una pared Se va brincando Contra otro edificio Le pega un talegazo A otro Cerote Lo manda a volar a la verga Sigue brincando Lo tira dentro De una casa De un Cerote Lo atropella A una de esas mierdas Que van volando Vemos que el Thor Ya arreglo el enchufe Llega hasta la punta De ese edificio Que está más o menos Hasta la punta de la verga Y comienza a recargarse Porque los vergueos Están apenas comenzando ¿Te gustan estos videos? Mano Suscribite al canal Me ayudarías un vergo Anda seguime A Instagram Anda seguime En Facebook En Youtube Y cuídate un montón Segui siendo De a huevo siempre Por Alex